A mí me parece bastante bien la iniciativa de plantar estos árboles por la memoria porque el árbol es vida y aquí en este museo también hay vida porque están viviendo día a día niños, jóvenes, niñas, adolescentes que ellos pueden ver los árboles van a ir creciendo de la misma manera que ellos crecen Es fundamental que ellos aprendan desde pequeños lo que ocurrió en nuestro país para que nunca más se repitan estos hechos que ocurrieron Por eso que me parece muy importante la iniciativa que realizaron ustedes de que viviéramos a plantar árboles juntos con ellos Estamos muy contentos de participar en esta actividad con niños y niñas plantando este bosque de la memoria en un lugar donde se honra el conocimiento Sin conocimiento no es posible que nos acerquemos a nuestra historia Sin conocimiento no es posible que además podamos proyectarnos en base a evidencia científica en base a reglas esenciales de cualquier debate democrático Creemos que este paso no solo nos permitirá mirar en el tiempo cómo fuimos capaces de abordar nuestra herida sino que además dejar establecido desde el año 2023 en adelante que es necesario que la sociedad chilena pueda convivir en base al conocimiento y al respeto del otro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!